de la semana pasada. Les acompaña Veira Reyes de inmediato, damos inicio con las informaciones. A continuación dejamos un resumen de los temas más importantes que abordó la vicepresidenta de Nicaragua este viernes. La vicepresidente Rosario Murillo inició su mensaje diciendo que nuestro país recibe más de un millón de dosis de vacunas AstraZeneca este viernes. Estamos recibiendo además el día de hoy a mediodía ya deben de haber llegado un millón doscientos cincuenta y dos mil ochocientas nuevas dosis de AstraZeneca correspondiente a la primera entrega del cincuenta por ciento de la compra que nuestro gobierno realizó a través del fondo rotatorio de la OPSOMS por un monto de quince punto ocho millones de dólares. Además dio a conocer la inauguración del Teatro Municipal Leóncio Sainz en Matagalpa. La inauguración del Teatro Municipal de la Perla del Septentrion de Matagalpa. Teatro que lleva el nombre del insigne matagalpino, creador ilustre, orden de la independencia cultural Rubén Darío Leóncio Sainz. Bellísimo el local, bellísimos los cuadros de Leóncio. No tengo palabras para describir cómo nos sentimos de bendecidos con esta obra, homenaje al gran maestro de la plástica nicaragüense, Leóncio Sainz, gran ser humano también. También dijo que continúa la entrega de calles adoquinadas en departamentos de Nicaragua. Estamos entregando calles adoquinadas y afaltadas en Granada, La Libertad, Masaya, San Juan del Sur, Ginotepe, Chinandega, San Rafael del Sur, Matagalpa, León y caminos en San Ramón. Recordó que las familias están recibiendo 500 títulos de propiedad. Y tenemos títulos de propiedad entregándose 500 hoy en Managua, en distintos distritos, en Esteliz, Pueblo Nuevo, Municipio de Pueblo Nuevo, en el Castillo Río de San Juan, en Mui Mui, Matagalpa, Rancho Grande, Terragona, Ciudadarío, Matiguá, Departamento de Matagalpa, Diriamba, Carazo. En Chinandega, El Viejo y Pozoltega, Departamento de Chinandega, Nueva Guinea y El Rama, Caribe Sur. Y vamos adelante. Para Crónica TN8, Carley Diceledón. La sexta edición del Cinecamp, un campamento dirigido a la niñez y a los adolescentes, concluyó con resultados satisfactorios. La pintura, Perdón, Depresión y Aparicio son las cuatro producciones audiovisuales que se presentaron al finalizar la sexta edición de este campamento dirigido a adolescentes. Bueno, tuvimos un corto que tramaba de, bueno, la trama es sobre dos amigos que se la pasan bien, son amigos, y de repente el chico le hace unas preguntas que a la chica le molestan y ella lo empuja, pero lo empuja así como de juego. Entonces al empujarlo, él tropieza, cae a la calle y al chico lo atropellan y después termina con un final triste del chico muerto y la chica en el cementerio viendo su tumba. La finalidad es que los participantes compartieran, practicaran y aprendieran a realizar una película o cortometraje desde su... Por sexta vez consecutiva, pues estamos formando a 20 nuevos adolescentes acercándose a la producción audiovisual. Esta vez, pues tuvimos una buena afluencia, ¿verdad? Como la edición pasada y como resultado tenemos cuatro cortometrajes que serán presentados ante los familiares, medios de comunicación, invitados especiales. Para nosotros es muy importante como Cinemateca Nacional tener este acercamiento o proporcionarle a los jóvenes que aprendan toda la producción audiovisual. De acuerdo a la descripción, el curso combina la teoría con la práctica, da a conocer las nociones básicas de rodar un cortometraje. Formar a una generación de productores audiovisuales y futuros cineastas tiene que hacerse precisamente con esta proyección que se está haciendo. Son niños de aproximadamente entre 9 hasta 16 años que están empezando a conocer lo que es la producción audiovisual, la producción cinematográfica, lo cual es importante porque realmente, pues Nicaragua estamos dando los primeros pasos en el séptimo arte, como bien lo decía, y obviamente pues esta generación ya vamos a tener en un par de años personas que van a conocer de forma general. Ellos llevan desde la redacción del guión, en la preproducción, pasan por la dirección de arte, la producción de contenido. Los estudiantes conocieron cómo redactar un guión, ejercicios de cámara en mano, comprender el lenguaje audiovisual, los roles en la producción audiovisual y dirigir un cortometraje. Les informó Oscar Morales. Más de 150 protagonistas participan en Feria Nacional de Productos Agroecológicos que realiza el INTA para que las familias aprovechen a realizar sus compras navideñas de productos frescos y accesibles. En esta feria se ofertaron productos como plaguicidas naturales que pueden ser utilizados en cultivos y jardines, con el fin de promover una forma de producción saludable y amigable con el medio ambiente. También estuvieron presentes protagonistas de la salida de cosecha, es decir, quienes cultivan de forma saludable en sus parcelas y ofrecían frutas y verduras frescas y de calidad a precio favorable. Y traemos del campo a la ciudad todas las frutas, traemos limones, traemos piñas, traemos piñas de las dos variedades, hawaiana y montelirio, maduro, plátano verde y naranja agria. Estos fueron solo algunos de los productos que los protagonistas estaban ofreciendo en la Feria Nacional de Productos Agroecológicos que tiene que ver con la producción sostenible, saludable y que cuida el medio ambiente. Habían para las familias productos biológicos, insumos, materia prima, frutas, vegetales y hasta animales para la cena navideña. Es una feria en donde se traen productos completamente sanos, productos que no vienen contaminados. Cuando hacemos la producción con productos químicos puramente, ahí viene ya la contaminación por los químicos, que la producción agroecológica y la producción orgánica no se los aceptan. Pero aquí hemos logrado con los productores que hemos estado atendiendo, tener excelentes rendimientos, productos de muy alta calidad y bien, veamos, el mercado bien abastecido. La actividad estaba aprovechando las fiestas decembrinas para promover el dinamismo económico de protagonistas y beneficiar con precios bajos y productos de primera calidad a las familias. Con imágenes de José Suazo, les informó Jimmy Altamirano. Liberan iguanas verdes en reserva silvestre de Macuelizo, un gran beneficio a la biodiversidad en el departamento de Nueva Segovia. Las iguanas verdes son una especie de fauna en peligro de extinción. Gracias a la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realizó la liberación de iguanas verdes en la reserva privada silvestre Aguas Termales El Duende, con un área boscosa de 120 hectáreas, ubicadas en el municipio de Macuelizo, departamento de Nueva Segovia. Hoy estamos liberando el 10% que le corresponde a nuestra naturaleza, es el primer resultado que tenemos, hoy estamos liberando 13, el año pasado nacieron, o sea, en abril de este año nacieron 130. Y con esta estrategia, además de liberar, de embellecer, de preservar la especie, aquí se desarrolla el turismo. Las crías provienen del zoo criadero La Florida, del productor Ramón Flores Blandón, en la comunidad de Ococona, un gran beneficio a la biodiversidad en el municipio pionero, con la instalación de zoo criaderos con excelentes resultados. Y fue una iniciativa de un productor que lo hizo por amor, para conservar la especie, y como gobierno se le está dando seguimiento y estimulándolo a él por esa iniciativa. Le damos capacitación en la preparación de alimentos para estos animales en cautiverio, y también se le entrega bonos productivos para que se vayan ampliando. Mi compromiso junto a todos es evitar que las personas hagan caza de nuestros animalitos que se están produciendo, garantizando la protección. En este departamento, a la fecha, se han inaugurado y certificado 15 zoo criaderos, todos en producción este año. Dentro de nuestra economía creativa que impulsa nuestro buen gobierno, el Comandante Daniel, es atraer más para que las personas puedan visitar, puedan recrearse en nuestra población, no solo bañándose en aguas terremales, sino que tengan que ver parte de la fauna que hay en esta área protegida. Una nueva forma de hacer turismo con estos animalitos, ver los que se estén produciendo, y así nosotros pongamos de nuestra parte, ya que nuestro buen gobierno apoya esta creación, esta visión, estos proyectos. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge. Gracias por continuar con nosotros. Y con alegría y esperanza, Niñez de Masaya recibió su estímulo navideño, que envía cada año el gobierno central. Este viernes es un día especial para la niña Leslie, llegó junto a sus padres temprano al puesto donde se ganan la vida, es una rutina diaria, pero hoy juntos van a retirar su juguete, tras haber culminado su tercer grado. Eso me anima porque a mí me gusta jugar. Si un niño no tuviera juguetes, no tendría con qué jugar y no tendría amigos ni ánimo para poder seguir adelante y jugar. Para este padre de familia, los estudios son la mayor herencia para sus hijas. Que alcance una meta en la vida, ¿verdad? La niña ahorita está en primaria, terminó tercero, va para cuarto grado. Pues mi anhelo es que mi hija logre terminar su primaria, que Dios primero ella también termine su secundaria y logre entrar a la universidad. En este departamento, como un estímulo en las escuelas públicas a la niñez, se le entregó más de 45 mil juguetes que cada año envía el gobierno central. Tenemos para entregar el día de hoy a 1.396 protagonistas de preescolar hasta quinto grado. Cada uno de estos niños va a recibir este estímulo que va a traer alegría a las familias de nuestra Masaya y de nuestra escuela Cristóbal Rugama. Hay familias que en estas navidades a veces conseguimos para la cena navideña, pues para un juguete de nuestros niños a veces nos hace falta. En Crónica TN8, Telma Benavides. Y tal como lo orientado por el gobierno sandinista, este viernes se entregaron los juguetes en el municipio de Nandaime. Con mucho entusiasmo, centenares de niños recibieron un juguete que fue enviado para que se diviertan en esta Navidad y fin de año. Y también me siento bien agradecido por el gobierno. Me he dado este juguete. Sí, es un regalo con más fuerza y le doy gracias al gobierno por darme este regalo. Me gustó porque estuve aprendiendo muchas cosas también. No solo por el juguete, también vine porque quise aprender y gracias al gobierno pude cumplir eso. Sé que como mi niño está contento, feliz con su pelotita, también así van a estar muchos niños. Y estamos muy agradecidos, ¿verdad? Por este regalo para los niños, porque sabemos que hay padres que no tienen para darle ese regalo a muchos niños. Es algo que él está dando a los niños para que se puedan sentir incentivados. Sus esfuerzos de tanto, de todo el año, a ellos les dan un reconocimiento, una motivación para que ellos sigan sus estudios y que no fallen en la escuela. Las autoridades dijeron que esto es una restitución de derechos en estos niños por haber concluido el ciclo lectivo 2021. Se están entregando 7200 juguetes, los sueños de los niños. Vamos a hacer realidad. Hoy con todo entusiasmo y alegría reciben sus juguetes. Giovanni Sevilla, Crónica TN8. Las navidades que priorice el gobierno de Nicaragua fueron garantizadas en la isla de Ometepe. Luego de más de 10 horas de traslado desde la capital Managua, llegó hasta cada mano de los reyes del hogar el juguete navideño. La Coast Coaster fue uno de los colegios en donde se realizó la entrega a cada niño y niña. Ellos desde muy temprano, día antes, nos preguntan a los maestros que si va a haber juguetes para ellos. Gracias a Dios en esta escuela. Se cumple o se dio cobertura al 100% de la matrícula. Casi 200 estudiantes en total. Y como estímulo a eso de una permanencia, nuestro gobierno pues les da un juguete. A cada colegio llegaron los pequeños acompañados de sus padres, quienes compartieron esta alegría junto a sus hijos. Siento contento porque yo creo que los niños también se sienten contentos con ese regalito que están dando. Se lo merecen también por haber culminado con éxito. Se lo merece él por haber pasado el grado, ¿verdad? Alegre porque hay padres que somos de bajos recursos y no tenemos dinero para comprarle el juguetito al niño. Pues gracias a Dios que el gobierno nos facilita esto cada año, ya terminar las clases. La entrega de los juguetes se realizó de manera ágil, rápida y ordenada. En crónica TN8 Ariel Ortiz. En reconocimiento a los trabajadores de la salud del hospital alemán nicaragüense, se realizó una cantata navideña en ese centro. Este es uno de los que atiende de forma particular a pacientes con COVID-19. De cara a las festividades navideñas en el auditorio de ese centro hospitalario, se realizó una despedida de año y el saludo navideño de parte de las autoridades administrativas y sindicales a través de la presentación de cantos navideños y villancicos. Que han tenido un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo con la situación de la pandemia y pues los trabajadores creemos que se merecen ese reconocimiento público, que lo hacemos pues en este caso a través de ustedes también, ¿verdad? Para que nuestra población sepa que aquí hay gente que está siempre dispuesta a seguir dando lo mejor por el bien de la población. Días después tiene lugar una actividad recreativa y festiva para reconocer el esfuerzo que han realizado, sobre todo atendiendo la pandemia del COVID-19, algo que enorgullece a los trabajadores de la salud. La verdad es que nos sentimos muy contentos por todo lo que se ha logrado en este año, hemos logrado vencer cada uno de los obstáculos que se nos ha presentado, pero con la ayuda de Dios, con nuestro Ministerio de Salud, todos los trabajadores en conjunto hemos apoyado y hemos aportado con un granito de arena para que esto sea posible. Todos muy contentos, muy alegres por haber terminado, culminado un año, pues unidos en familia con la victoria del comandante que nos llevó a un gran triunfo este 7 de noviembre y esperando que este otro año sea próspero, bendecido en victoria. Unos 200 trabajadores del Hospital Alemán Nicaragüense participaron de esta actividad en representación de los 820 héroes de Bata Blanca que brindan salud con calidad y calidez a la población que acude a ese centro hospitalario de la capital. Con imágenes de José Suazo les informó Jimmy Altamirano. El Ministerio de Salud realizó la entrega de más de 1.300 colchones para camas hospitalarias. Veamos más detalles con Alejandra Palacios. El Ministerio de Salud realizó la entrega de más de 1.300 colchones para camas hospitalarias en donde serán beneficiados todos los centros médicos del país. Esta entrega se realizó en el Centro de Insumos para la Salud ubicado de los semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez, tres cuadras al norte. Hoy este esfuerzo el comandante Daniel nos indicó prácticamente cambiar, sustituir el 100% de los colchones de las camas hospitalarias de centros de salud, hospitales primarios, hospitales departamentales, regionales, nacionales y los hospitales crónicos que nosotros le decimos también, el hospital psiquiátrico, el hospital dermatológico, el hospital oftalmológico, el Senado, el 100% de nuestras unidades de salud vamos a cambiar los colchones. En esta entrega estuvieron presentes todos los directores a nivel nacional de los hospitales que llegaron en representación de las unidades a retirar la primera entrega de colchones. Gracias a Dios seguimos siendo bendecidos gracias a nuestro buen gobierno que garantiza las mejoras y la calidad de atención en el sector salud. Un hospital nuevo, el mejor de todo el país, el mejor de Centroamérica incluso y el cual estamos proyectándonos hacerlo en grande. Pero además de eso el comandante sabe que aún en estos momentos estamos atendiendo pacientes y tenemos que garantizar la calidad de atención de ellos, la comodidad, la satisfacción del usuario. En este caso pues el beneficio de estos colchones que beneficia tanto a trabajador como a paciente. El trabajador va a tener mejores condiciones para garantizarle a nuestros pacientes con una mejor calidad en la higiene para garantizar un mejor espacio y nuestros pacientes van a estar más cómodos, previniendo úlceras, previniendo otras afectaciones que puedan causarle deterioro a su salud en vez de mejorarlo. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios. Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de Nicaragua en conjunto con la Procuraduría General de la República continúa garantizando la seguridad jurídica en Nicaragua. Más de 3.000 títulos de propiedad fueron entregados a familias de toda Nicaragua, siendo destinados 300 títulos en Managua, exactamente en los barrios Altagracia, La Esperanza, Andrés Castro, San Judas, Berta Calderón, Tierra Prometida, Mirna Duarte y barrios de algunas partes del Distrito 2 de Managua. Muy buenos días, ¿verdad? Acompañera Dolora, aquí se entrega a nuestro presidente, Daniel Ortega Salero, nuestra vicepresidente, Rosario Murillo, ¿verdad? Él sí está cumpliendo con nuestro pueblo, entregándole el título de su propiedad. Aquí le manda este regalo bellísimo, ¿verdad? Bueno, claro. Yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Al gobierno de Nicaragua que ha hecho posible todo Nicaragua, que lo ha puesto en orden, ¿verdad? Con las escrituras que nadie teníamos. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Es el mejor regalo que he recibido para esta Navidad. Primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es el que nos provee y después a nuestro presidente y nuestra vicepresidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosaria Murillo. Este documento va exonerado de impuestos para inscripción, es un documento que va exonerado de costos legales y un documento que va exonerado de costos catastrales. Cuando recibe el documento esta persona, con mucha alegría, este regalo navideño, tiene que hacer dos gestiones. Uno, ir a Catastro Ineter para que le den su certificado catastral. Ir al registro público de la propiedad del departamento, donde se ubique su propiedad, para que se lo inscriban totalmente gratuito. El gobierno central trabaja fuertemente a través de la Procuraduría General de la República, alcaldías municipales, registros públicos de la propiedad e Ineter para garantizarle seguridad jurídica a las familias nicaragüenses. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios. Si usted todavía no ha realizado sus compras navideñas, comerciantes y autoridades de la Alcaldía de Managua recuerdan que los mercados populares son los lugares ideales para hacer rendir el dinero. Este viernes, la alcaldesa de Managua visitó el Mercado Israel Levites como parte del acompañamiento que brinda la municipalidad a los comerciantes para garantizar una mejor atención en los ocho mercados municipales. En esta visita, los comerciantes compartieron las ofertas, descuentos y promociones que tienen para estos días, cuando los nicaragüenses se preparan para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Adornos, zapatos, ropas y otros productos pueden adquirirse a precio de Melo Llevo. Hay seguridad que también están las promociones navideñas, desde los niños a los adultos, que entre esas cosas están los pantalones, falda, blusa, vestido. También están los electrodomésticos también en base a la casa, en la cocina, en los abanicos, en la ropa, también se puede decir la comida en el mercado. Además de los buenos precios de parte de los comerciantes, existe un trabajo conjunto entre las autoridades de Conmema y la Alcaldía de Managua para garantizar la seguridad y limpieza pública. Ahorita nosotros tenemos un tránsito de la familia, miles de familias están transitando y comprando su producto, los regalos para esta época tan maravillosa como es la época de Navidad, que estamos a pocos días. Entonces sí, aquí sí rinde el dinero en los mercados, porque hay productos para todas las edades. ¿También hay seguridad en los mercados? Sobre todo, sobre todo. Nosotros a través de esta articulación, no solamente es el trabajo entre la alcaldía y los comerciantes, sino también en la seguridad, pero sobre todo el Ministerio de Salud. Estamos promoviendo también que creamos conciencia en protegernos en cada uno de los mercados. En ese mercado capitalino se amplía y construye el galerón donde se comercializan los mariscos, el cual lleva un avance del 70% y será inaugurado en los primeros días de 2022. Con imágenes de José Suazo, les informó Jimmy Altamirano. Desde ya, las terminales de buses son abarrotadas por las familias que se dirigen a los diferentes sitios para pasar vacaciones de Navidad y fin de año. Los nicaragüenses aprovechan estas vacaciones de Navidad y fin de año para visitar a sus seres queridos en las diferentes zonas de Nicaragua. Vamos a estar en la noche, ahí un rato. ¿Vas a acompañar a tus amigos? Sí, mis primos. Más que todo, sí. ¿Cuántos días pretenden quedarse ahí? Tres. ¿Tres días? Sí. ¿Hay un familiar o por parte de ustedes así a disfrutar? Ah, por parte de nosotros, nada más. Durante un recorrido por la terminal de buses del Mercado Israel Levites, se constató que los pasajeros se encuentran satisfechos por el servicio de las diferentes cooperativas. Comenten. Villa El Carmen. Villa El Carmen. ¿Ahí va a disfrutar con su familia o ahí habita? Ahí vivo, ahí vivo. ¿Sí? ¿Ahí habita con su familia? Sí. ¿Qué andaba haciendo aquí en Managua? Andábamos en el plan Estudios. Es importante mencionar que la seguridad se mantiene en todas las terminales de buses interlocales para que las familias se dirijan en paz y tranquilidad hacia los diferentes destinos en estas vacaciones. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz. Y con esta noticia que veremos a continuación, llegaremos al final de esta edición de Crónica Edición Nocturna. SINAPRED y autoridades estatales convocan a la población a participar este lunes 20 de diciembre al cuarto ejercicio de multiamenaza. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres y todas las instituciones que forman parte del SINAPRED convocaron este viernes a la población nicaragüense a participar este lunes 20 de diciembre al cuarto ejercicio de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas a partir de las 10 en punto de la mañana. Invitación a todos los y las nicaragüenses para que este lunes 20 de diciembre nos incorporemos en el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. De acuerdo a las orientaciones de nuestro presidente, de cara a que vamos a los días de descanso, de disfrute, de las fiestas navideñas y de fin de año, debemos también dedicar un tiempo importante para tener presente que la alegría de estas fiestas también debe ser cimentada con la preparación ante cualquier situación eventual que se nos presente. En todo el territorio nicaragüense existirán más de 500 escenarios, de los cuales habrán personas de todas las comunidades, centros de trabajo, instituciones de gobierno, instituciones privadas poniendo en práctica sus planes de emergencia. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios. Gracias. Gracias.